Hola, soy Germán Perdomo, profesor de fisiología en la Universidad de Burgos e investigador. Mi investigación se centra en el estudio de las enfermedades metabólicas y en concreto en la diabetes. Hoy vamos a explicar lo que es la diabetes y la investigación que realizamos en esta universidad y lo haremos a tres niveles, con una niña de primaria, de educación primaria, un chico de educación secundaria y una alumna del grado de enfermería de la Universidad de Burgos. Hola Madison. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Tú sabes cuántas personas tienen diabetes? Muchas. ¿Cuánto es muchas para ti? No sé. Bueno, si yo te digo un número, si yo te digo 400 millones de personas, ¿tú te haces una idea de cuánto es eso? Sí. ¿Sí? Cuando hablamos de diabetes, ¿tú cuánta diabetes conoces? Dos tipos. Dos tipos. La 1 y la 2, ¿verdad? Sí. Oye Madison, cuéntame, veo que tienes ahí una banda muy chula en el brazo. ¿Por qué es eso? ¿Para qué llevas eso? Para protegerme el parche. Ajá. ¿Y qué es ese parche, Madison? Para controlar el azúcar que tengo en la sangre. Ah, ¿tú tienes diabetes? Sí. Ah, ¿de qué tipo? Uno. Tipo 1. Muy bien, Madison. Oye, ¿y tú sabes qué es lo que le pasa a una persona? ¿Tú me lo explicarías qué es lo que le pasa a una persona cuando tiene diabetes tipo 1? ¿Tú cómo te sientes cuando tienes diabetes? Normal. ¿Te sientes normal? Sí. ¿Y a ti te dan fatigas de vez en cuando? ¿Te sientes así con un poco de fatiga? ¿Se te nubla la vista? Sí. Orinas mucho, bebes mucha agua. Sí. Y bueno, esos son los síntomas de las personas que tienen diabetes tipo 1. Pero tú tienes un tratamiento, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que usas? La insulina. La insulina. ¿Tú sabes por qué tienes esta enfermedad, Madison? No. Bueno, mira, ¿alguna vez has tenido un resfriado? Sí. Vale. ¿Y tu cuerpo qué hace cuando tienes un resfriado? ¿Se defiende? Sí. Vale. Tu cuerpo se defiende porque hay una cosa que se llama el sistema inmune. El sistema inmunológico te defiende de esa enfermedad, ¿vale? Si tienes una infección, una gripe, un resfriado. Bueno, pues en la diabetes tipo 1 lo que sucede es que ese sistema que a ti te defiende deja de funcionar bien y entonces destruye a unas células de tu cuerpo, que son las células que producen esa insulina. Y como tu cuerpo no produce insulina, pues necesita pincharte la insulina. Por eso tienes esa enfermedad. Ese es el problema que tiene tu enfermedad. ¿Y qué investigación estáis haciendo? ¿Para qué es? Mira, nosotros trabajamos para intentar tratar y curar la diabetes. Trabajamos tanto para el tratamiento de la tipo 2 como para el tratamiento de la tipo 1, que es la que tú tienes. En el tratamiento de la tipo 1, por ejemplo, hemos colaborado con otros investigadores de otras universidades y hemos encontrado un fármaco que lo que ayuda es a que tu sistema inmune, a ayudar a tu sistema inmune a que no luche, a que no destruya a la célula de tu cuerpo que produce la insulina. Yo trabajo en la Universidad de Burgos, soy profesor y también investigo, y investigo en diabetes. ¿Tú qué sabes de la diabetes? Pues que es una enfermedad relacionada con el azúcar, más o menos eso es lo que sé. Vale. ¿Y tú qué crees que le pasó a un diabético? ¿Que el azúcar está alta, que está baja? Pues que está demasiado bajo, apostaría por eso. Bueno, pues en algunos casos sí. Eso significa que estamos hablando de los diabéticos tipo 1. Vale. Cuando ellos utilizan insulina, que se la tienen que pinchar, se les baja el azúcar o la glucosa. Hay dos tipos de diabetes, la 1 y la 2. Como ven los científicos somos muy originales a la hora de nombrar las cosas, 1 y 2. Entonces, en la diabetes tipo 1 lo que sucede es que nuestro sistema inmune no reconoce a nuestras células que producen insulina y las destruye. Y por eso se necesita la inyección de insulina. Y luego está la 2. ¿A ti te suena algo de la 2? La 2, pues supongo que será lo contrario. Que hay demasiado azúcar en el cuerpo. Tienes muchísima azúcar, sí. ¿Y sabes por qué? Pues no sabría decirte. Bueno, mira, la cantidad de azúcar que hay en nuestra sangre la regula una hormona. ¿Tú sabes lo que es una hormona? Sí. Bien. Bueno, pues esta hormona regula la cantidad de azúcar que hay en sangre. Pero en los diabéticos tipo 2, esa hormona no puede hacer su función. Voy a intentar explicártelo con un ejemplo. Tú tienes un móvil. Sí. Y tienes amigos con los que te comunicas por WhatsApp. Sí, manda mensajes, sí. Vale. Imagínate que un amigo tuyo te manda un WhatsApp para quedar contigo en un lugar a una hora. ¿Vale? Ese mensaje, esa información se convierte en unas ondas, ¿verdad? Que llegan a una antena que repite esas ondas y llega a tu móvil. ¿Qué sucedería si esa antena no funcionara o sufriera interferencia? Es que se cortaría todo el proceso. Bueno, pues exactamente eso es lo que le pasa a un diabético. El páncreas produce una hormona. Esa hormona es la que va a transmitir una información a las células de nuestro organismo. Y la información es, tienes que utilizar el azúcar que tienes en sangre. Entonces, nuestras células se resisten a la información que le va a dar esa hormona. Y por eso se le sube el azúcar en sangre. ¿Y está muy avanzada la ciencia en este aspecto para curar la diabetes? Mira, ahora mismo no existe una cura para la diabetes. Ni para la tipo 1 ni para la tipo 2. Lo que hay son tratamientos. Podemos tratarla. En el caso de la tipo 1, lo que se hace es inyectar insulina. Es decir, darte lo que te falta. Y en el caso de la tipo 2, lo que se intenta es ayudar a tu organismo a que sea capaz de recibir mejor esa señal. Entonces, hay unos fármacos que sirven para producir más hormonas y otros fármacos que sirven para ayudar a nuestra célula a entender, a recibir esa información. Como sabes, yo me dedico a investigar en diabetes. Así que cualquier cosa que quieras saber, pues tú pregúntanela. Bueno, pues antes has comentado que estás investigando para la diabetes tipo 1 y para la tipo 2. Yo quería saber en qué, concretamente, para poder nosotros en el futuro, en los cuidados, explicárselo a nuestros pacientes. Mira, nosotros tenemos un grupo de investigación en la Facultad de Ciencias de la Salud que está integrado por enfermeros, psicólogos, médicos e investigadores de carrera. O sea, investigadores más a ese uso. Lo que intentamos es abarcar distintos ámbitos de la investigación en diabetes. Por un lado, tenemos todo lo que sería la educación terapéutica o la educación diabetológica, que tiene mucho que ver con tu futura profesión de enfermería, donde intervienen los enfermeros, los psicólogos. También tenemos una investigación más básica, es decir, generar el conocimiento, que es muy importante. Si tú quieres entender, si tú tienes un coche y se te estropea el coche, para tú entender lo que le pasa, necesitas saber cómo funciona el coche. Pues para eso nos ayuda la investigación básica, para entender los procesos moleculares y celulares que suceden en el contexto de la diabetes. Y luego tenemos una investigación traslacional. Buscamos fármaco para el tratamiento de la diabetes y aplicamos las nuevas tecnologías para la monitorización de los pacientes diabéticos, a través de las apps. ¿Y alguna app así nueva que haya salido últimamente? Bueno, pues en nuestro grupo hay varias personas diseñando una aplicación para móvil que lo que ayuda al paciente es a calcular el bolo de insulina que se tiene que inyectar, en concreto para los diabéticos tipo 1. ¿Y para los tipo 2 no hay ningún avance de este tipo? La telemedicina todavía no está muy implementada en la diabetes tipo 2. Sí que hay apps para hacer ejercicio, apps nutricionales para controlar lo que come, etc. El mayor avance en la diabetes tipo 2 es el tratamiento farmacológico. ¿Y me puedes hablar un poco de este tratamiento? Porque sobre todo son gente mayor lo que yo veo de diabetes tipo 2 y como que les cuesta un poco la adherencia. Entonces, ¿hay algún tipo de tratamiento que sea más fácil de seguir para ellos? Lo que se está intentando hacer hoy en día, porque son pacientes polimedicados, lo que se está intentando hacer es construir un fármaco que tenga distintos principios activos. De tal manera que, digámoslo así, de manera sencilla, con una sola pastilla puedas tener la farmacología de 3 o 4. Eso es lo que se está intentando hacer hoy en día. Pues me parece muy útil, sobre todo para este tipo de pacientes que suelen ser mayores y les cuesta más y bueno, pues espero que se desarrolle más en el futuro para poder utilizarlo. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos trabajando. Gracias.